Hola gente que tal, aquí Nedrix en un nuevo video para que nada, South Kid de regreso en esta sección llamada animes que me vi una semana y te puedo recomendar, o no y nada, esta semana vi muy poquitos, fanimes me vi unos 6, bueno poquitos, me vi uno menos y me voy a ver ahora menos, ahora que entro a la universidad pero bueno, espero al menos verme uno o dos, mínimo espero verme dos y si me veo uno pues mira, será un poquito más largo entonces el video de animes que recomiendo, la sección esa si me veo un anime la semana pero bueno, comencemos el primer mes que vi una semana fue Igewo, Zoru, Shoshete, Yoshikusei, Hugu, Hirou, con una cantidad de 13 episodios con una duración de 24 minutos cada uno la verdad es que a este anime yo ya le traía ganas desde hace, bueno desde hace tiempo, desde que escuché la premisa ya que ferió creo que en el 2020, creo que es este anime si me lo recuerdo cuando salió yo quería ver día tras semana, semana tras semana, pero al final por temas de la escuela no lo terminé viendo y lo dejé guardado en mi carpeta de anime de ver, y lo vi esta semana y la verdad tengo que decir que me sorprendió mucho tanto para mi como para Mal la premisa se me hace muy buena, la trama de Chico recoge a Chica de la calle y la ayuda a superar su problema, es una buena trama pero, después hay más capítulos obviamente, el primer capítulo fue muy bueno, me gustó mucho el como el protagonista es rechazado por la compañera que le gusta y como este se emborracha y por ende termina encontrando esta chica y como se va deslizando esta historia lo que a mí me gustó fue que, no sé, pensaba que era un poquito más seria entre comillas con el tema de que joder estás cometiendo un crimen que tal si en vez de contrar felos a todos los del punto trabajo, te callas un poco y ves la manera de como hacer que nadie se entere pero, esta historia no va así, esta historia va y de en plan, pues mira le cuento a mi amigo, le cuento a mi compañera, le cuento a mi jefa que se está cometiendo un crimen y como, pues bueno, hará el importe realmente y luego también cae en el cliché de que la chica que recoge se enamora de él, luego la chica a la que se le confesó está enamorada de él pero lo rechazó porque fue autodefensa según ella después otra chica también se enamoraba de él y bueno, es un pequeño harem que no es un harem al final digo, en plan, la historia es seria, en plan, es seria pero que hay un clichés que a mi no me terminan de gustar la verdad, digo, es una primicia muy buena, me hubiese gustado que se explorara un poquito más en plan, que se hubiese hecho, no que se hubiese explorado más, sino que se hubiese hecho un poquito más seria pero no me puedo quejar, la verdad es que fue, eh, fue bueno el anime, me disfrutó, la disfruté mejor dicho y me intertuvo, así que ya no voy a dar puntuaje, es un error lo que hice en el video anterior, no voy a dar puntuajes simplemente voy a decir, como dije en el titulo, lo recomiendo o no así que, eh, Igewo Sourou Shou 7 Yokusai U Hiro, lo recomiendo y espero que lo veas el segundo anime que viví esta semana fue Isekai, Mau, Tu, Shokun, Shogo, no, Durei, Mayutsu, Omega con una cantidad de 10 episodios, de una duración de 24 minutos cada uno esta prácticamente es la segunda temporada del dicho anime, pero sin el Omega, no voy a decirlo otra vez porque si de por si lo digo mal, para decirlo mal dos veces, pues no esta fue una temporada y pues continuamos con el señor Diablo, que se autoproclama a sí mismo como el, el como era, el rey demonio de otro mundo, lo cual no es cierto, porque sabemos él mismo nos dice una primera temporada que es un humano, pero que tiene cuernos como decoración y ya está, sigue ganando fin con sus aventuras, de como él avanza con sus compañeras y como poco a poco su harem va creciendo, porque en esta temporada tenemos a dos nuevas personas que fueron a su harem, una lo termina dejando al final de esta temporada, pero otra se queda para siempre más aparte, una tercera que lo está buscando para quedárselo el anime es divertido, o sea, la historia es buena, o sea, es buena en cuestión de, para lo que es que es un Isekai y es buena en cuestión de que te mantiene ahí, en plan, quieres ver como alguien tan poderoso porque es el típico, eh, joven, no, que, que hay otro mundo y está súper mega roto y pues siempre es interesante ver hasta dónde está, hasta dónde llega su escala de poder no, en plan, va a poder ir contra todo de manera fácil o se va a tener que algún día esforzar y ya está, eh, pero es un Isekai, no puedo decir nada más, es un Isekai, bastante genérico pero está bueno, como los otros 80 Isekais genéricos así que, lo recomiendo no, porque ¿no? ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Suscríbete al canal! Que supuestamente es feo, que sin personalidad, que todo el mundo lo odia, que se encierra, que es un otaku, ¿sabes? En plan, ese tipo de personaje y que al final alguien lo iba a ayudar y se iba a transformar en el chico que siempre fue, que fue un guapo, que se quita los lentes y es hermoso y todas las mujeres lo ven y se mojan, en plan, pensé que iba a ser algo así, pero la verdad es que no, es muy interesante. Básicamente es de un chico que es un jugador de un juego, como es el Smash Bros, o por decir algo, y es muy bueno y un día su rival, en plan, es el número uno de Japón en ese juego. Entonces el número dos le dice, oye, ¿vives en tal sitio? Y le dice, sí, vivo ahí. ¿Qué tal si nos vemos? Y resulta ser que el número dos era nada más y nada menos que su compañera de clase. Así es. Y de ahí inicia una amistad, bueno, amistad no, una relación, no sé cómo decirla que es, no es una amistad, pero tampoco, no son nada, no sé que sea, no sé que sea, pero es algo. Y nada, se pueden decir de que como ella es guapa y es popular, ella dice que la vida es buena, pero que yo como no soy eso, la vida es mala, bla, 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 bla. Entonces la chica lo que hace es ayudar al chico a ganarle el juego de la vida, o a ganarle el gusto. Y pues nos van al chico, a esta chica le va poniendo pruebas al chico de que, mira, hoy vas a hablar con tres mujeres, hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer esto, esto vas a hacer aquí. Y está guay ver cómo va avanzando, también está guay ver cómo entran los dilemas, los dilemas morales del protagonista de, oye, lo que estoy diciendo está bien, está mal, y este tipo de cosas. También tengo que decir que me sorprendió mucho el personaje de la coprotagonista, porque llega un punto, bueno, yo hasta el punto, yo llegué hasta el final, hasta que me acabé la serie, ¿no? Llegas al punto en donde te preguntas, ¿realmente actúa? O cuando no actúa se nota, pero cuando actúa te preguntas, ¿estás actuando realmente? ¿O no estás actuando? ¿Realmente sientes lo que dices? ¿Realmente sientes cariño por tu amiga? ¿O simplemente te haces amiga de esta persona porque patata, porque tienes que hacerlo porque tu papel, tu papel es ser amiga de esta persona? Y son muchas cosas que me pregunto, en plan, ¿realmente actúa o no? También tengo que decir, el anime terminó con una manera, con un final bastante abierto, bueno, final abierto no, acabó con un final por una buena temporada, lo cual dudo mucho que anime, pero oye, te puedes leer el manga, que a lo mejor está mejor que el anime. Y ya está, los dos extras son básicamente, bueno, el primer extra es básicamente cómo se conocieron el trío de amigas de la coprotagonista, y cómo se le dio el apodo a una. Y el segundo extra es básicamente un día de trabajo de una secundaria. Y ya está, lo recomiendo, lo recomiendo. El cuarto anime que me hizo esta semana fue Kamisama Ninata Hi, con dos episodios de una duración de 24 minutos cada uno. Hermoso, no puede ser otra cosa más que de este anime, más que hermoso. Para que tenga unidad, esta gente que hizo este anime, fue la gente que trajo Angel Beast, y también la cosa de Charlotte, que obviamente Charlotte fue una disrupción, porque Angel Beast es Angel Beast, Angel Beast es algo hermoso, es algo precioso, es maravilloso, y después está Charlotte, que es una puta mierda, comparada con Angel Beast, pero es un buen anime, a Charlotte, pero Angel Beast, este es la gloria. Y yo empecé a ver Kamisama con unas expectativas bastante altas, porque yo sabía que la gente que estaba detrás de Kamisama, estuvo detrás de Angel Beast. Pero yo dije, este anime tiene que ser la polla. Pasó el primer episodio, bastante bien, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, dije, oye, aquí hay mucha comedia, ¿no? ¿Cuándo viene lo triste? Viene el sexto episodio. El primer episodio triste que te hace sacar unas cuantas lágrimas, vale. Los demás son felices hasta que llegas al décimo episodio, donde llega la parte crítica de la historia, ¿no? Empieza lo triste. No puedo decir nada más, este anime es maravilloso, el final es triste, el final es... No es triste, el final es agridulce, ¿por qué? No es triste, es feliz, pero es triste al mismo tiempo. Pero no puedo decir mucho sin entrar en spoilers, pero es un final bastante agridulce. Y todo el anime me recordó mucho a Angel Beast. ¿Cómo fue Angel Beast en su momento? Que Angel Beast fue comedia al inicio, y después, mientras iban a pasar los episodios, la comedia subía. Pero hubo un episodio en el que dijo, abajo la comedia. Se acabó la comedia, empezó lo triste, y otra vez un poquito de comedia, y otra vez tristeza. Comedia y tristeza. Angel Beast manejó muy bien ese tema, y Kamisama, mi Natahi, también lo hace muy bien. Lo suficiente para hacerme llorar, y cada vez que escucho su ending, hacerme llorar. Te recomiendo. Creo que no hace falta decirlo después de todo lo que fue tremenda mamada de pittores metiendo a la gente de K. Sí, recomiendo Kamisama, mi Natahi, y te recomiendo tener una tuya o kleenex al lado, porque vas a llorar. El quinto anime que viven esta semana fue Joran The Princess of Snow and Blood, con 12 episodios, con una duración de 22 minutos cada uno. No fue tan bueno como yo esperaba, bueno, como yo esperaba, no esperaba nada, la verdad, de este anime. Vengo de ver Kamisama, así que este no esperaba mucho. Es básicamente un anime de pelea, bueno, peleas, un anime de la época de, bueno, de la época. Es de 1931, nos ponen en esa época, en una historia alternativa a la que fue Japón. En donde básicamente una chica que tiene sangre especial de un clan, pues mataron a su aldea y ahora busca venganza. Y para conseguir esa venganza se mete a una organización secreta gubernamental. Pero toda esa trama que te hablan al principio se acaba en el capítulo 4. Porque en el capítulo 4 cobra su venganza, entre comillas, vamos a poner eso entre comillas, muchas comillas que cobra su venganza. Porque resulta que el que mató, pues no era. Pero es porque tú no lo sabes hasta el episodio 10 o hasta el episodio 11, si mal no recuerdo. Entonces, pasa el episodio 5, pasa el 6, pasa el 7, pasa el 8 y yo me pregunto, vale, y es lo que me interesa a mí. A mí lo que me interesaba era su venganza y su venganza ya fue consumida. El 5, el 6 y el 7 y el 8 es ver cómo la persona que buscó su venganza se está humanizando otra vez. Pero es que a mí no me interesa. Porque, no sé, hubo momentos en el que yo ya no entendía, ¿cómo se le dice esto? Yo ya no entendía sus aspiraciones para seguir vivos. Luego porque algunos hacían malos o porque hacían ciertas cosas. No entendía, no entendía muchas cosas. En plan, ¿por qué existe esto? No sé, no sé la verdad. Hubo muchos personajes que hicieron bastantes cofres que me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Como el final también dijo, el final fue bastante doloroso. No en cuestión de camino de tristeza. Doloroso de ver, ¿por qué comentes esta acción, chica? No lo puedo decir el final porque sería básicamente un spoiler bastante gordo. Pero, ¿por qué lo haces? Y ya está. Es bastante mal el anime. O sea, en realidad la pelea es bueno. O sea, da gusto ver que un anime donde hay espadas, veas como alguien lo atraviesa, ¿no? Y veas la sangre. O sea, está guay porque, digo yo, hay bastantes animes en donde hay afirme con la espada así por el pecho y nada más se ve como la espada pasa y ya está. Pero no hay sangre. La persona se cae en el suelo y es como, ah, te moriste. Pues vale, te moriste. Y lo tengo que creer. Así que está bien. No puedo decir otra cosa más que, está bien. Es pasable. Lo recomiendo. Lo recomiendo, pero no mucho. No mucho. Voy a tocarla en no mucho. Normalito. Mi recomendación es normalita. Y el sexto anime y último anime de esta semana que me vi fue Ikeburu, que es Westgate Park. Ojo con el nombre. Está en inglés. Con otro episodio es una duración de 24 minutos cada uno. Ya te voy a admitir. Lo vi. Me pareció aburrido. Porque es el típico anime de trama episodica. En el primer episodio te presentan a los personajes importantes. Vamos a llamarlo así. Y por importante me refiero a personajes que van a aparecer regularmente en todos los episodios. Pero de ahí en fuera. Cada episodio se resuelve en el mismo episodio porque es una trama episodica. Luego algún que otro episodio te da una pincelada de trama. Que va a funcionar en los últimos dos episodios. Que básicamente van a tener solamente historia. Y los demás son episodios de bastante de... Pues mira, me pasó esto y lo resuelvo. Y ya está. Bastante mela, ¿verdad? El anime. Tú digas que los últimos dos episodios están bien. Están buenos. Porque muchos animes son así. Y las historias. Para empezar, las historias episodicas en el episodio anime son buenas. Y los últimos dos episodios son la gloria. Pues Ikebukuru, Westgate Park. Y sus episodios de trama episodica son buenos. Nada más creo que hay dos episodios que logré disfrutar. Y ni siquiera recuerdo de que... Este anime lo acabo de ver ahorita. O sea, antes de ver este video me lo vi. Y ni siquiera recuerdo cuáles eran estos episodios. Para que te hagas la idea de qué tan malos son. ¿Sí? Que ni siquiera me interesa... Que ni siquiera me acuerdo cuáles eran. Y ya está. En plan, los últimos dos episodios son bastante... El primer... El primer... Bueno, el primer último episodio inicia bien. Y el último episodio termina mal. Y es como, joder. ¿En serio me vas a vender esto? ¿En serio me lo vendes? Pues ya está. Lo recomiendo. Ikeburu, Ikebukuru, no lo recomiendo. En plan, si te puedes ver otra cosa, vete otra cosa. Que Ike... Ikebukuru, West... No. O sea, no es... No. O sea, no lo veas. Pasa de verlo, por favor. Y bueno, gente. Esto fue bien. Todas las animes que me he hecho esta semana. Los cuales recomiendo y cuáles no. Y ya está. Todavía hay cosas que me gustaría cambiar. En cuestión de... De este formato. No, formato. De esta nueva sección. Hay cosas que todavía tengo que mejorar. Por el tema de... De mis guiones. Los tengo que mejorar todavía. El cómo expresarme. Y el cómo leerlos. Tengo que cambiar también. Todavía tengo que pensar un sistema de... Recomendación. En plan, porque el de los puntos. No me termina de convencer. Pero es una manera de... De dar una calificación. Y no es simple decir. Lo recomiendo, ¿no? A lo mejor podría poner al final una tabla de... ¿Qué anime está por encima de cuál? Esta semana en los que vi que... Bueno, a lo mejor lo podría hacer en este. En plan... No, en este no lo voy a hacer. Todavía tengo que pensar en un... En un borrador de cómo hacerlo. Pero a lo mejor lo termino al final así. En plan, digo, lo recomiendo, no lo recomiendo. Y al final del video pongo en plan una lista. En plan, mira, este anime está aquí. Este anime está aquí. Obviamente de esta semana. Y ya está. Probablemente en el siguiente... En el siguiente video de esta sección. No vea tanto... No haya tantos animes en la lista. Porque ya entré a la universidad. Así que... Bueno, de hecho, no. Este video sale el lunes. Lo estoy haciendo el domingo. Bueno, lo estoy haciendo el lunes a las dos de la mañana. Saldría hoy a las diez de la mañana. Yo estaría ya entrando a la universidad el martes. Así que... Voy a ver cómo lo hago para ver el anime. A lo mejor hago... Recomiendo o no te recomiendo. De un solo anime a la semana. O a lo mejor salgo dos o tres. Dependiendo de mis tiempos y todo eso. Y de las tareas y ese tipo de mierdas. Pero bueno. Dejo de hablar tanto. Porque al final el video se alarga mucho. Aquí dejo el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya se me piden dejar un like. Pueden comentar. Y si lo comparto, finalizco mucho. Porque al final llegamos a más gente. Mi nombre es Nedrix. Y nos vemos en el siguiente video de... Anime es que me viene semana. Anime es que me viene semana. Te recomiendo... O no, ¿cómo era eso? Anime es que me viene semana y te puedo recomendar. O no. Dígame la sección. Se me olvidó de mi propia infección. Joder. Se me olvidó de mi propia infección. Weiter. Dígame la sección. Antes de mi propia infección. Antes de mi propia infección. Pero después de mi propia infección. Disculpeo de mi propia default. Petri tu propia infección. noches un trampero sufrroy.